Ponte pa' lo tuyo porque me puse pa' mí All these niggas hatin' porque lejos yo me fui Di que son la para pero yo no siento el gi Yeah niggas it's buggin' y I can't really fuck with me Ponte pa' lo tuyo porque me puse pa' mí All these niggas hatin' porque lejos yo me fui Di que son la para pero yo no siento el gi Yeah niggas it's buggin' y I can't really fuck with me Ponte pa' esto no pienso parar Yo sé que tú miras mi estilo de vida No puedo estar malas yo salgo a josear No he hecho corto yo me tengo que echar Dime que es lo que tú quieres porque tú hablas mierda Tú no me mantienes Dime que es lo que tú quieres porque tú hablas mierda Tú no me mantienes Cada motivo tú sabes que sí Par de malas compiles monía Es lo mazo que mandó la Wii Estoy bien saucy con el Genesí All these niggas wanna hate on me We're connected you can fuck with me Par de dracos followin' en mí Date manso que yo estoy pa' mí Par de dracos followin' en mí Date manso que yo estoy pa' mí Par de dracos followin' en mí Date manso que yo estoy pa' mí Ponte pa' lo tuyo porque me puse pa' mí All these niggas hatin' porque lejos yo me fui Di que son la para pero yo no siento el gi Ya niggas is buggin' y I can't really fuck with me Pillo gang 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 Always chasing dispense Cuento pa' lo mío Yo no quiero new friends Ya no confío te damos tu tajo y sale pa'l lío Pila de panchito dicen tú eres mío Porque estás consciente que le hago su lío Ponte pa' lo tuyo porque me puse pa' mí All these niggas hatin' porque lejos yo me fui Di que son la para pero yo no siento el gi Ya niggas is buggin' y I can't really fuck with me Ponte pa' lo tuyo porque me puse pa' mí All these niggas hatin' porque lejos yo me fui Di que son la para pero yo no siento el gi Ya niggas is buggin' y I can't really fuck with me I don't want trappers nigga, I don't want city nigga, NTMF Pillo gang, Pillo gang, Pillo gang, pa'l presidente que vamos Tú estás claro Yo bitch, no, fácil, rayita bajo money I don't want trappers No me hables muy cerca con ese bajo a boca Vamos a cuarinearte de una vez On 7-7, we don't trappers nigga, we out here nigga No me doy lo que tú quieres No tengo cuenta y chuleta No me doy lo que es pequeño Acá Diblet Vamos Diz 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 Gracias por ver el video.